Yeah, yeah Me dicen chío, oh, oh, oh Hace tiempo que Yo te quería conocer Como un lobo al anochecer Caperucita rojo placer Me dicen que le tiran varío Con el filtro de Tokio salío En blanca huele a nalga tambalío Fue por ella que dejé a Kikio Solo quiero un nana Una noche una Y tú no pareces humana Tú viniste de la luz, nana Solo quiero un nana Una noche una Y tú no pareces humana Tú viniste de la luz, nana Un nana Un nana Un nana Un nana Hace tiempo que A Kikio le dije hello Mi mundo es de ella como maelo No te haga la dura, sé que quiere conocerlo Le llamo Pablo así que ven acá cógelo Y ven pa' acá Que tú sabes te quiero pa' mí Tú mírala en la oscuridad Se cejo contra buen genesis Me dicen que le tiran varío Con el filtro de Tokio salío En blanca huele a nalga tambalío Fue por ella que dejé a Kikio Solo quiero un nana Una noche una Y tú no pareces humana Tú viniste de la luz, nana Solo quiero un nana Una noche una Una noche una Y tú no pareces humana Tú viniste de la luz, nana Un nana Un nana Un nana Un nana Hace tiempo que Yo te quería conocer Como un lobo al anochecer Caperucita rojo placer Y ven pa' acá Que tú sabes te quiero pa' mí Tú mírala en la oscuridad Se cejo contra buen genesis Oh shit Medesan si yo Yo isa Yo isa Andi wale